Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes Hoy nos acompaña Alicia ¿Les gustan a ustedes estos viernes inspirados, relajados, así como de conversación donde nos acompaña un tecito? Es que a mí me hacen tan feliz Y si es que son nuevos por acá, les explico, es que hoy día es viernes, que significa que es un viernes inspirado Hablamos aquí de temas de inspiración, obviamente ¿Qué significa eso? Tips de crecimiento personal, cómo ser más felices, cómo construir mejores relaciones Al final del día, cómo gozar más nuestro paso por esta tierra Y hoy día quería tener con ustedes una conversación sobre la relación con nuestro cuerpo Y siento que es un tema que da para tanto, que por lo mismo pensé en dividirlo en dos En este video, enfocarnos en por qué la mayoría de nosotros tenemos una relación tan conflictiva con nuestro cuerpo Y en la segunda parte, digamos, el segundo video del próximo viernes ¿Qué podemos hacer para sanar esa relación? A pesar de que yo voy a hablar de un tema que cualquiera puede sentirse identificado Sí siento que me voy a centrar más en el tema del cuerpo de la mujer Porque esa ha sido mi experiencia Sin más preámbulos, empecemos Ser mujer no es fácil O sea, ser una persona no es fácil Vivir esta vida no es fácil Pero creo que todos tenemos bastante claro Que la historia no nos ha jugado a nuestro favor A las mujeres Y en muchos sentidos nos han achicado Nos han puesto en un lugar secundario Nos han olvidado, nos han ignorado, nos han quitado voz Y yo me siento tan felizmente agradecida De estar en un periodo donde esas cosas se están destapando Y donde estamos en una búsqueda de igualdad de género De una igualdad que abarca todo Que abarca el respeto hacia nuestras diferencias Y más que respeto, celebración de nuestras diferencias Y que podamos entonces vivir en un mundo más justo y más igualitario Y dentro de las cosas que a las mujeres nos han tirado, digamos, hacia abajo Tiene que ver muy fuerte con nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque nuestro mayor rol en gran parte de la historia Ha sido reducido a ser un objeto bonito Es como si nuestro mayor objetivo en la vida fuese ser bonita Encuentro tan curioso y tan fuerte Que los mayores halagos para una niñita Sean que es linda Mientras que para un niño Tienden a hacer cosas muy distintas Como Qué valiente, qué inteligente, qué astuto Y creo que esto es muy decidor Porque desde chiquititas Entendemos que nuestro cuerpo Debe contar con la aprobación de afuera Nuestro cuerpo y por ende la belleza de nuestro cuerpo Y si es que es algo aceptable o no Lo tienen que decidir afuera Sobre eso tenemos toda una industria Que se enfoca en hacernos sentir que nuestro cuerpo no es suficientemente hermoso Nos pone estándares de belleza A la que la mayoría Por no decir todas No alcanzamos Porque son estándares irreales Y creo que en esa búsqueda De tratar de llegar a ese estándar de belleza Que al final es irreal Nos vamos dando cuenta A medida que crecemos Que estamos muy lejos de ese estándar Y creo que aquí Cada uno tiene sus propios conflictos con su cuerpo Más allá de eso Creo que todavía existen Y que por fortuna Se están desapareciendo Pero existen muchas cosas que La gente espera que nosotras Hagamos por tener un cuerpo de mujer Por ejemplo Vestirnos de forma femenina Maquillarnos Usar el pelo largo Depilarnos Yo me acuerdo cuando tenía 12 o 13 años Que fue la primera vez que me depilé las piernas Yo no lograba entender Por qué yo tenía que hacer esto Y mis compañeros de colegio Hombres Andaban con sus piernas peludas Sin ningún problema Siento que nosotras Nos han puesto encima Una cantidad de exigencias Que pesan tanto Y que lamentablemente En muchos aspectos Seguimos creyéndolos Otro factor muy importante Y creo que también súper súper dañino Es el tema de la juventud Del cuerpo Creo que Especialmente en la mujer Hay una expectativa De que es como que no No podemos envejecer Tenemos que hacer todo lo posible Para no envejecer Considerando que es absolutamente ridículo Porque si yo estoy viva Y pasan los años Voy a envejecer Entonces imagínense Todas, todas Esas expectativas Arriba nuestro No me extraña Que tengamos una relación Tan complicada Con nuestro cuerpo En mi paso De niña adolescente Yo diría que Mis principales temas Fue por ejemplo Los bellos Porque si no me los quitaba Yo no era hermosa Tenía que ser flaca Porque si yo no era flaca No era hermosa Tenía que maquillarme Porque si, ok Puedo ser linda como soy Pero es que el maquillaje Me hace ver más linda No estoy diciendo Que el maquillaje Tenga algo de malo en sí Para nada Estoy hablando de tener la opción Creo que lo Creo que se requiere Una gran valentía Poder decirle A todos los mensajes Que tenemos de la sociedad Que vienen tanto De publicidades De series De películas Pero también De nuestras familias Y de nuestros amigos Poder ponerles Un pares Y todas las personas Que vemos Que creemos Que tienen el cuerpo Perfecto Actrices Influencers No todas Esas mujeres Tienen alguna Inseguridad Lo que pasa Es que normalmente No hablan de ellas Pero las tienen Porque lamentablemente Creo que es muy difícil No tenerlas En esta sociedad Que nos exige tanto Creo que el mayor acto De rebeldía Que nosotros podemos hacer Es amar nuestro cuerpo Tal como es Quiero que mi cuerpo Sea sano Que es muy distinto A que sea Flaco Por esta obsesión Que existe Con ser flaco Quiero que mi cuerpo Este sano Y quiero sentirme Bien en él Quiero agradecer Quiero practicar La gratitud De lo que significa Tener un cuerpo Que respira Y cuyo corazón Late Y que hace Todos sus sistemas Que son impresionantes Sin que yo tenga Que dar la orden Consciente Tengo un cuerpo Que me lleva A conocer el mundo Tengo un cuerpo Que me permite amar Tengo un cuerpo Que me permite crear Que importa Lo que me diga Otra persona Nadie tiene el derecho De opinar Sobre mi cuerpo Y de la relación Que ellos creen Que yo debería tener Con mi cuerpo El mayor Trabajo Que podemos hacer Es Irnos hacia adentro Y celebrar Quienes somos Y puede ser Que por ejemplo Si Hayan cosas Que quieras cambiar Que incluso vayan Más que los estándares Quizás Hay algo en ti Que te molesta A mi por ejemplo Me molestaban mucho Estos lunares Que tenía acá Y ahora me está molestando Mucho ese lunar Que tengo ahí Por ejemplo Pero no por eso Y este es un ejercicio Consciente No por eso me miro Al espejo Y digo Que fea tu cara Y que horrible Ese lunar Que espanto Porque ese diálogo De odio Que nos han facilitado Con todos estos mensajes A lo largo de nuestra vida Eso es lo que tenemos Que parar Y cuando escuchemos Ese discurso de odio Detenernos Y decir Eres hermosa Tal como eres Eres hermosa Porque yo lo digo Yo no necesito Que el mundo Este de acuerdo Lo digo yo Y eso vale Entonces Yo me voy a amar Mi alma Mi energía Mi espíritu Por lo que creo Por lo que pienso Por las ideas Que tengo Y también voy a amar Este cuerpo Porque es la herramienta Que me permite Hacer tantas cosas Que el resto Piense lo que quiera Si es que me quiero Vestir de una forma Me he visto Porque me hace feliz a mí Si quiero o no Usar maquillaje Uso o no Porque me hace feliz a mí Si quiero usar a veces Y otras veces no Si quiero depilarme Si o no Si quiero depilarme A veces Y a veces no No estamos aquí Para cumplir Con las expectativas De otras personas Estamos acá Para cumplir Las muestras Y creo que Parte de ese ejercicio Es Hablar con uno E identificar Cuanto del discurso Que nos hablamos Es porque lo hemos Absorbido de otros Y cuanto es algo Que queremos Porque es Genuinamente Lo que queremos Todo cambio Tiene que partir Del amor De yo amo Y agradezco Y adoro Y adoro Mi cuerpo Si Quiero cambiar Quizás Algunas cositas Pero parto De que mi cuerpo Ya es hermoso En cambio Si comienzo De que Me encarga mi cuerpo Miro al espejo Y me encuentro Horrible Y veo Todas Estas mujeres En las redes sociales Que son De cuerpos Increíbles Y preciosas Y perfectas Y yo me miro Al espejo Y es como Si yo parto De ahí Es un círculo Vicioso Interminable Porque no hay Ningún cambio Que yo pueda Hacer en mi cuerpo Que me lleve A pensar Ok Ahora soy suficiente El problema De raíz Es que nos Convencieron De que no Somos Suficientes Y quizás Es el mensaje Más potente Que les quiero dejar Con este video Es que si lo son Celebremos A las niñas Pequeñas Con cosas Más allá De su físico Porque nosotros Somos Somos Mucho más Que nuestro físico Este cuerpo Es la caparazón Con la que estamos Acá Pero lo que Realmente vale Es lo que está Dentro Y como mujeres Que hemos vivido Tanto tiempo Con tanta represión Es momento De empoderarnos En nuestros cuerpos Y ser como Nosotras Quieramos ser No con lo que Nos diga el resto No con lo que Nos diga nuestra familia No con lo que Nos diga nuestra pareja Y ojo Si es que la pareja Les está diciendo Como ustedes Se tienen que ver Porque lo importante Es nuestra Relación Con nuestro cuerpo Eso era más o menos Lo que les quería Comentar hoy Creo Que Que ahora Viene entonces Cómo podemos sanar Cómo podemos Encontrar Esa relación De amor Con nuestros Propios cuerpos Eso se va a venir En el próximo Viernes Inspirado Me encantaría saber Su visión Cómo es la relación Que ustedes tienen Cuáles han sido Las cosas Que quizás Más les han costado Qué consejos Podríamos darle A otras personas Que quizás Están sufriendo Mucho Porque Porque tienen Una relación De mucho odio Con su cuerpo Y al final Eso es tan dañino Nos hace tan mal Nos quita Alegría Nos quita Felicidad Nos quita También el espacio De recordar Que lo realmente Importante es adentro Si no me veo Perfecta en Instagram Qué importa Espero que les haya gustado Este video Súper reflexivo Si les gustó Y si quieren ver La parte 2 De cómo sanar Esta relación Con nuestro cuerpo Cómo pasar De una relación De odio A una de amor Déjenmelo en los comentarios Ponganme un like Los quiero mucho Cuídense mucho Celebren sus cuerpos Celebren estar vivos Y nos vemos muy pronto En otro Viernes Inspirado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!